Este es un proyecto de una gran envergadura, probablemente la organización de unos Juegos Olímpicos sea el mayor proyecto que pueda presentarse a nivel mundial. Y por eso, desde la Comunidad de Madrid lo apoyamos desde el principio, porque somos conscientes de la importancia que tiene para nuestra región y para toda España. Con este apoyo, la Comunidad de Madrid se compromete a poner a disposición del comité organizador todas nuestras instalaciones deportivas, nuestros servicios de protección civil, nuestros servicios sanitarios, nuestros servicios de transporte público, así como a contribuir, como ha explicado el ministro, a la creación de nuevas infraestructuras deportivas, nuevas infraestructuras de transporte y a la construcción de la Villa Olímpica, en los términos que aquí se han explicado. Los atractivos de Madrid para celebrar un acontecimiento deportivo y cultural de esta magnitud son conocidos por todos. La celebración de estos Juegos, además, nos va a aportar una enorme proyección internacional y ello nos va a permitir situar a Madrid como una región de referencia mundial en la organización de grandes eventos, también como un polo de atracción turístico de primer orden y, en definitiva, como un polo de generación de riqueza para todos, que es una de las consecuencias más importantes de la celebración de estos Juegos. España necesita grandes proyectos colectivos que nos unan y nos ilusionen a todos. Y, sin duda, los Juegos Olímpicos pueden ser uno de esos grandes proyectos colectivos del que nos sintamos orgullosos como país.